Hoy yo me encuentro solo necesitando de tus caricias Y ahora mi pensamiento está pidiendo de tu sonrisa Y cada vez más fuerte mi corazón por el tuyo grita Hoy yo me encuentro solo y estoy llorando por tu cariño Siento como mi alma se está muriendo por tu castigo Que me está haciendo daño y solo se cura si estás conmigo A falta de amor en la soledad Nuestro corazón llora por amar Quiero verte de nuevo y sentir que siempre tú estás conmigo Porque yo ya no puedo seguir sufriendo sin tu cariño Yo quiero acariciarte y que tus labios estén los míos Yo quiero acariciarte y que tus labios estén los míos Enamorarte es imposible aunque digas muchas cosas Cuando estás conmigo Yo quisiera atraerte y yo quisiera convencerte Pero tú siempre me tomas como amigo Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi impeño porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar Enamorar, enamorar Te quiero vida mía, no me hagas esperar Te quiero vida mía, no me hagas esperar Te enamorar, te enamorar Te ruego corazón, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Mira, pasa que en todo momento El hombre con sentimiento Lucha por su querer Ama, sin reparar en la moda Macho al que no le incomoda Ser cariñoso con su mujer Un homenaje con cariño Para ti, Santi Reyes Tú sabes que sirvió Te voy a enseñar a volar con la imaginación Te vas a sentir en el aire como algodón Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró Y vas a gozar una noche en mi habitación Porque eres para mí algo tan distinto que embruja mi ser Eres el poema que siempre anhelé Me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí la fantasía que siempre soñé Me siento niño y ansiano a la vez Tú serás mi novia, mi amante y mujer Si tú lo dices Tú serás mi novia, mi amante y mujer Flores de nariz en cada atardecer Tú serás mi novia, mi amante y mujer Muchacha de esos pensamientos que a ti te matan Porque me quieres partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Más en cada paso que doy estaré contigo Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande El gesto viva que estoy queriendo comprensir Un testamento yo estoy haciendo y te hago un favor Cuando yo muere estará parada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Todo lo que yo me gane Todo es para ti Todo es para ti Chúo el versátil Pa' que más ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡Atención! ¡Atención! Gracias por ver el video.